¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy un buen video. En este video me enseñaron maquillaje con puros productos Sanille. Creo que este va a ser uno de los últimos maquillajes con esta marca porque ya ven que han estado saliendo muchas cosas de la marca Sanille, que no es una marca 100% confiable, no es una marca que podemos confiar mucho en salud, salubridad y todo eso. Entonces, pues la verdad es que me voy a poner a depurar muchos productos de la marca que tengo porque pues, o sea, como que ya no estoy tan convencida de la marca. Ya saben que Bisú y Sanille eran de mis marcas favoritas. Bisú lo sigue siendo porque Bisú me encanta. La verdad es que me gustaban mucho los productos de Sanille y pues enterarme de todo esto, la verdad es que como que sí me ha dolido bastante porque yo soy muy muy fan, pero pues sí, la verdad es que esos productos a mí me encantan, son productos que la verdad que yo amo. Voy a estar sacando los que no me gusten, pero bueno, eso ya va a ser en otro video. Si quieren ver cómo hicimos este maquillaje, quieren escucharme hablar por un buen rato y quieren que les recomiende productos de Sanille, que sí son buenos, comencemos. Y bueno, vamos a estar comenzando la verdad, pero hoy es mi cabello, pero hoy es de esos días que nada más no se puede acomodar. No se pueden dar cuenta, tenemos un fondo nuevo porque estamos grabando diferente ángulo. Ya les explicaré todo esto en el... bueno, si ustedes ya lo vieron, grabé un vlog, estoy grabando ahorita un vlog, pero si no lo han ido a ver, váyanlo a ver, se los dejo en la cajita descripción, porque es un vlog de un día conmigo, casual, ya saben lo que siempre hacemos, pero bueno. Vamos a comenzar con las cejas, y las de cejas voy a estar utilizando este lápiz que es el de Sanille, en el tono 02 marrón, claro marrón. Fíjense que este lápiz me gusta mucho, y quise hacer primero este video, porque ahorita voy a hacer una... bueno, no sé si ahorita o mañana, pero en estos días voy a estar haciendo una depuración de maquillaje, porque, este... saben que yo normalmente cada... pues cada mes, mes y medio, o sea, cada tiempo voy depurando cosas, porque no las ocupo, algunas están muy viejas, entonces pues... antes de hacer ese video, ya... bueno, no sé si lo grabé, la verdad, no sé si lo vaya a grabar o no, pero antes de hacer eso, quise hacer este video, porque... pues probablemente algunas de las cosas de Sanille vayan a salir. Ustedes si han escuchado eso de todos los productos de Sanille, la verdad es que a mí me decepcionó bastante todo lo que me dijeron de la marca, porque ustedes saben que yo sí he escuchado todo lo que han dicho de la marca, o sea, entonces la verdad es que, pues ya no me siento tan cómoda utilizando como, pues, lo hacía. Al igual, no voy a sacar todo, me voy a quedar con algunas cosas que de verdad ocupo para mi día a día, entonces, pues, sí, este... creo que es muy importante investigar antes de, pues, de hacer todo un show. Yo la verdad es que sí estuve investigando ahí con varias personas que también les gusta la marca Sanille, y me dicen que sí, que, pues, era cierto. Si ustedes no saben, se los voy a poner en contexto. Prácticamente dicen que los productos son chinos. Nada más van a fábricas y le ponen el empaque de Sanille, que parece ser que es una marca pirata, una marca copia, algo así. La verdad es que no lo estoy... no lo entendí muy bien. Entonces, pues, dije... yo pensé que era como Bisú, porque saben que Bisú es una de mis marcas favoritas, pero, pues, no, entonces... pues, yo voy a sacar algunas cosas que no ocupe tanto. Y, de hecho, me extraña porque hace muchísimo... bueno, porque hace... pues, ya hace rato, este... compré bastantes cosas de Bisú, de Sanille, perdón. Para perfilar mis cejas voy a estar utilizando este producto de aquí. Esta yo pensé que era un corrector, pero no, es una base. La verdad es que yo no sabía. Esta es una Liquid Illusion Foundation. Es una base líquida de extra cobertura en el tono 02. La verdad es que esta base... Esta yo pensé que era un corrector, porque, o sea, por donde tú lo ves, esto es un corrector. Pero el empaque es del corrector. Pero aquí dice que es una base de alta cobertura. Y me la estuve probando. Esto creo que ya se los había dicho en un anterior video. Este producto no me gustó mucho. Como base siento que me sacó granos. Entonces, pues, obviamente no la seguí utilizando como base. Seguí utilizando como base por lo mismo. Pero un día la intenté utilizar como corrector para lo que yo la quería. Y vaya sorpresa que me di, porque de verdad es que sí. Sí fue muy, muy buena como corrector. La verdad es que sí es una cobertura alta. Sí tapa bastante, bastante bien. Olviden que me estoy yendo súper chueca. Pero esta no es la brocha que normalmente utilizo. Y, pues, voy a empezar a difuminarla con una esponjita. ¿No saben qué? La voy a difuminar con una brocha, porque... Siento que va a ser más precisa la brocha. Entonces, si ustedes saben todo lo de Sanille, todo lo que trae... Este... Díganlo en los comentarios, porque de verdad es que quiero saber. Porque me interesa realmente. Ustedes saben que yo soy muy, muy fan de Sanille. Y yo se los recomiendo a ustedes porque me gusta. Porque algo que me gusta, sí, yo se los recomiendo. Pero recomendar algo que sea, este... Malo, la verdad es que no. No me gusta, al menos a mí recomendar cosas que sean malas o que no me gusten. De verdad, todos los que yo les recomiendo es porque me gusta y lo he probado muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos ahora a pasar con el rostro. Las sombras no van a ser, este... Muy coloridas. Muy coloridas. Bueno, no van a tener tanto fallout, porque creo que no van a tener tanto fallout. Pero aquí quiero empezar con la base. De base, voy a estar utilizando esta que es la de Sanille. Esta es la Soft Matte. Saben que esta base me encanta. O sea, esta base es una de mis bases favoritas. Esta la tengo en el tono 001. De verdad, perdonen que mis labios están así porque... Me puse una tinta, pero no se quita. No se quita con nada esa tinta. Bueno, ahorita me pongo un poquito en los labios. Y creo que una vez que yo saque el producto, es con todo. O sea, no vuelvo a sacar ni nada. Porque la vez que trae bastante, bastante... De un producto. Eso sí, seca bastante rápido. Entonces, como que tienes que apurar a difuminarla. El subtono, siento que a diferencia de la otra me queda bastante, bastante bien. Pero sí, o sea, la verdad es que sí estoy algo decepcionada por todo lo que me dijeron de la marca de Sanille. Pero, pues les digo que se informen. Si ustedes la quieren seguir consumiendo, háganlo. Yo la voy a seguir consumiendo, pero pues ya no tanto como lo hacía. Quiero empezar a probar la marca de Amorose. La marca de Pink Up. De Pink Up saben que sí tengo bastantes cosas, pero son puras paletas. O sea, quiero probar el primer. Quieren que es súper bueno el primer de Pink Up. Voy a poner en los labios, aunque no es mi look favorito. Pero, vean, la base de verdad es que se ve bastante, bastante bonita. Voy a regresar con la esponja a difuminar. Y una vez que se seca esta base, la verdad es que no se mueve para nada. Es algo que también me gusta bastante. No se siente pegajos en la piel. Se siente de verdad que muy, muy cómoda. Ahora como corrector voy a estar utilizando este que hace bastante tiempo no lo ocupo. Y es de mis favoritos. Este es de Sanilla, igual. Es del Perfect High Cover Waterproof Concealer en el tono 02 Fair Warm. Este corrector era mi favorito hace mucho tiempo. ¿Por qué lo dejé de utilizar? No me pregunten. Bueno, yo creo que lo dejé de utilizar porque descubrí el que viene como en vidrio. Y este tiene muchísima más cobertura que este. Pero lo voy a seguir utilizando este porque ya me lo voy a acabar. O sea, de verdad es que ya me queda muy, muy poquito. No voy a estar aplicando tanto. Me apliqué en esta zona de aquí porque siento que tengo rojo por la tinta. Y nada más con una esponja lo difumino. Corrector de verdad que me encanta. O sea, este para el diario siento que está súper, súper bien. Porque no es una cobertura tan alta. Aunque dice que es una high cover. No es una cobertura media, cobertura ligerita. La verdad es que me gusta mucho este producto de aquí. Como ustedes lo estén viendo ahí en la cámara. Pero en persona este corrector y esta base no me están gustando como se están viendo. Es la primera vez que hago esta combinación. Entonces no sabía cómo se iba a ver esto. Pero bueno, ahora vamos con el contorno. Y de contorno también este es uno de mis productos favoritos. Porque en serio que se difumina bastante, bastante bien. No te deja para nada parchoso. Es este de Sanille. Es de la misma línea que el corrector. Pero este es un tono muchísimo más oscuro. Es en el tono 08 Rich Avery. Y es igual. Tú le aprietas aquí y sale el producto. La verdad es que este producto se difumina bastante, bastante bien. Me gusta ponérmelo como en esta parte de aquí. Y no me aplico ya mucho aquí. Porque pues yo normalmente la tengo... Tengo la quejada por si algo marcada. Ya es súper poquito lo que me puse. Casi nada. Y lo difumina igual con la brocha. Este producto en serio que me encanta. O sea, hay muchísimas cosas de Sanille que me gustan demasiado. Y pues la verdad es que como que sí me da... Uy, con esta brocha no me difumino. Me difumino con la esponja. Pero es que sí me da como tristeza. Me da nostalgia que... Pues yo no lo voy a poder utilizar como antes. Es porque sí había productos que la verdad es que no me gustaban tanto. La base que era como la circular que utilizaba. Había veces que me gustaba y hay veces que no. Porque unos días siente que me dejaba la piel súper súper bonita. El subtono es así. El subtono no me quedaba para nada. Me quedaba demasiado rosa. Yo soy más como amarilla. Y ese era demasiado rosa. Ahora de iluminador voy a estar utilizando este. Que es un gel iluminador de Sanille. Este para que vean. Este es un producto que no me gusta. Pero tampoco me desagrada. ¿Sabes? Es como que si lo tengo que utilizar lo utilizo. Y no me gusta. No porque la fórmula se ama. La verdad es que la fórmula me gusta mucho. Pero tiene demasiado, demasiado glitter. Eso sí. Es lo que no me gusta de este producto. Voy a tomar así. Con mis dedos. Y nada más me lo voy a poner en los pómulos. Eso sí tiene demasiado, demasiado glitter. Ustedes saben que al menos a mí en los iluminadores no me gusta el glitter. Porque no sé. Siento que te hace ver más la textura de la cara. El rubor. Y de rubor voy a estar utilizando este de Sanille. Obviamente de Sanille. Este es en el tono 05. Este es un blush stick. Bueno, un blush stick. Perdón. No es blur. Y este fíjense que me gusta. No es mi... Tampoco les digo que no es mi fórmula favorita. Pero me gusta. La verdad es que sí. Es bastante, bastante bonito. La fórmula es buena. Pero no es lo mejor, ¿saben? O sea, como que hay mejores. Y me gusta ponerme dos. Y difuminarlo con la esponja. Porque es bastante pigmentado. Eso sí. Pero una vez que tú lo difuminas con la esponja. De verdad que te queda súper, súper suavecito el tono. Y se ve como natural. Como mejillas son... Son rojadas. Que te quemaste con el sol. Pero listo. Eso ya son todos. Y si vean, la piel se ve luminosa. Se ve bastante, bastante bien. Pero ahora sí vamos a sellar. Y para sellar estuve comprando unos polvos. Estuve comprando estos. Que son los Fresh Powder. Y estos la verdad no... Creo que es el tono uno. La verdad es que no dice muy bien el tono que sea. Pero estos ya los estuve probando dos veces. Y las dos veces que los probé me gustaron bastante. El empaque, o sea, sí se siente la verdad que de muy mala calidad. No es un empaque, por ejemplo, como este. O como el del iluminador. Que es un poquito mejor calidad que esto. Pero bueno. Este es así. Este es de sanille. Se llama Fresh Powder. Y siento que es el tono uno. Porque aquí dice uno. Entonces vamos a ponerle que es el tono uno. Entonces tú lo abres y es un polvo. Con un poquito de color. Entonces lo primero que hago es sellarme la... Me fijo primero la frente. Porque es donde normalmente me sale más grasita y así. Y ya de ahí me fijo todo el rostro. Pero a toquecitos. La verdad es que con estos polvos tienes que ocupar muy, muy poquito. Porque son... Pues a mí me gustaron la verdad. O sea, hasta ahorita no me han disgustado estos polvos de aquí. Siento que me están saliendo dos granos de aquí. Pero cuando me salieron los granos era cuando estaba perdón del polvo. Pero la verdad es que no, no sé. No sé. Me lo voy a tener que poner hoy. Y si veo que salen otros ya sé que es el polvo. Porque la base la verdad es que no es la base. Y listo. Ya que terminamos. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a seguir con los ojos. De primer voy a estar utilizando este que es uno de mis favoritos. Este de San Nige. Este es el Eyeshadow Primer en el tono 1. La verdad es que este primer me gusta bastante. Hace que la sombra te dure más tiempo. Que la sombra pigmente. Este siento que es el típico primer que si no pigmente a tu sombra. Este las va a hacer funcionar sí o sí. Es bastante, bastante bueno. En serio. Estuve comprando esta paleta. No la he ocupado. Ya no tiene el empaque porque lo tiré. Pero bueno. Esta es esta paleta de San Nige. Esta es la paleta Peach Mini All I Want. Y esta dice que trae sombras. Aquí sí recalco que es Eyeshadow. No sé si saben. Pero hay diferentes. Ya de pigmentos prensados. Que son los pigmentos. Algo así. La verdad no me acuerdo de cómo se pronuncia. Y estas que son las Eyeshadow. Entonces me gusta que sí dicen que son específicamente para los ojos. Y que trae un iluminador y un rubor. El iluminador y el rubor son estos dos. También vamos a estar probando ahorita. Y estas son las sombras. Este es un pigmento prensado. Voy a hacer un maquillaje muy Peach. Porque pues la paleta se llama Peach. Entonces vamos a hacerle. Este primer la verdad es que yo no lo sello. Pero como no sé cómo se van a comportar las sombras. Lo voy a sellar con el mismo polvo. El polvo de San Nige. Voy a tomar poquito. Y lo sello. Porque la verdad es que estas sombras no sé cómo se vayan a comportar. Aunque ya había probado las sombras de San Nige. Esta es una línea diferente. Entonces no sé si la fórmula sea diferente. Voy a comenzar por tomar este tono que es como un tono naranjita con una brocha difuminadora. Y este me lo voy a poner en todo el párpado móvil. Este es como un tono naranjita. Se ve bastante, bastante bonito. Con la misma brocha voy a tomar este. Que es como un tono terracota súper, súper bonito. Este es un poquito más oscuro. Y me lo voy a poner igual en donde vemos el anterior color. Ahora voy a tomar este tono. Que es como un tono rosita. Este es un tono... Todos los tonos que he estado utilizando ahorita son mate. Esta brocha está totalmente limpia. Y me lo voy a poner en todo el párpado móvil. La paleta de sombras que más me ha gustado de San Nige. Porque la verdad es que si le falta algo. Si le falla ahí como algo. O es simplemente cosa de mejorar. Y con una brocha súper grande que no tenga nada de color vamos a difuminar todo. Una brocha que sea como esta. Es que ya no tengo brochas limpias lo siento. Voy a tomar este que es como un tono rosita. Con un poquito de este que es un poquito más como Barbie. Esos son más pigmentados. Y nada más me lo voy a poner como en el centro. Onde habíamos puesto el anterior color. Ahora sí voy a tomar una brocha plana. Voy a tomar esta que normalmente es como para aquí abajo. Bueno voy a terminar la parte de abajo y ahorita lo ocupo para lo que le iba a ocupar. Voy a tomar estos dos tonos en la parte de abajo. Súper pegadito. Encontré una extra igual es de San Nige. Creo que la también es de San Nige. Y voy a estar... Uy no sé. Es que los tonos metálicos son estos. Ahora voy a hacer un swatch. El naranjita que es este de aquí. Con un poquito de este. Que estos dos me encantaron. Y lo voy a poner en todo el párpado móvil. Estas son súper súper premositas. La verdad es que estas sí me gustaron. Voy a tomar esta brocha que es como angular. Voy a tomar el tono más oscuro que es este. Y nada más voy a difuminar aquí en donde puse el metálico y la sombra mate. Como para que no se vea en donde empieza y en donde acaba. Este es un Ultra Glitter de San Nige. En el tono 0.5. No sé que también se vaya a ver con este. Ahora voy a tomar un poquito. Yo creo que voy a ocupar esta. Son bastante bonitas. Ok vean. Me puse un glitter súper grandote aquí y ya no quedó. Entonces me lo quito. Y voy a poner de los chiquitos. Y listo. Ahora vamos a enchinarnos las pestañucas. Poner rímel. Rímel de San Nige no tengo. Según yo no tienen. Voy a estar utilizando este de la marca IEM que es la mirada seductora. Que ya casi me lo acabo. Y listo. Ahora ya vamos a terminar el rostro. Y de contorno. Porque voy a estar contorneando. Me hace mucho ya no hago contorno. Y ya quise contornearme. Esta parte es perfecta para el contorno. Es de la marca San Nige. Esta en un video les he dicho que no me había gustado tanto. Pero ya lo estoy probando más. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha gustado ocupando este tono. Que es el más como frío. Para hacer el contorno. Y me lo voy a estar poniendo primero este aquí en los pómulos. Este producto es Vue La Ball. Lo puedes ir construyendo y no se te va a ver parchoso. Lo voy a poner también aquí. Y ahora voy a tomar una brocha pequeña. Y voy a tomar el mismo contorno. Para hacérmelo en la nariz. Y voy a ocupar esta brocha. Y voy a tomar este tono. Que este es más cálido que este. Entonces voy a ocupar este. Y este nada más me lo voy a poner aquí en los pómulos. Y en la frente. Recuerden que el contorno yo no lo puse en la parte de la frente. Porque aquí sí me gusta que sea bronceada. Me gusta más como se vea la sombra naranjita. Que la sombra más grisácea. Por así decirlo. Voy a estar utilizando esta de Sanille. Voy a probar que tal me va con este iluminador de aquí. Y vean tiene como de peach. Como de duraznito. Y me lo... Wow. Sí es bastante bonito. O sea no es tan pigmentado. Pero siento que es construible. Ahora vamos con el rubor. Voy a estar utilizando igual este. Este es totalmente mate. Voy a tomar muy poquito. Porque siento que se va a pigmentar bastante. Es un tono muy muy lindo. Como lo pueden ahí alcanzar a ver. Y ahora ya para finalizar los labios. Estuve comprando esta tinta de Sanille. Que me encanta. Esta tinta en cero. Que es de mi lip tint favorita. Este es en el tono... 0-3. Y este es de larga duración. Y este es como gel. O sea no es como agua. Es como gel. La verdad es que es de bastante bien. Y esta no es la tinta que trae. Ahorita les muestro la tinta que trae. Por si les interesa. Y se ve bastante bastante bonita. Y de gloss voy a estar utilizando este de Sanille. Que igual vean ya me lo voy a acabar. Este es de... Multi New Gloss. Este siento que no es tanto un gloss. Saben es como más... Un... Aceitito. Y pues bueno. Ese fue este maquillaje con los productos de Sanille. Espero que les haya gustado muchísimo. Tanto como a mi. La verdad es que ya saben que me gusta muchísimo la marca Sanille. Es una de mis marcas económicas favoritas. La verdad es que si me duele deshacerme algunas cosas de ellas. Porque la verdad es que me gusta muchísimo la marca. Siento que es una marca muy accesible. Hacen producto... No todos son buenos. Pero la verdad es que la mayoría de los que yo he probado me han gustado muchísimo. La verdad es que si me duele todo lo que está saliendo de esa marca. Pero pues si sales por algo la verdad. Yo no estoy en mar... Yo no estoy en contra de las marcas económicas. La verdad es que no. Yo estoy en contra de las marcas piratas. De las que hacen réplicas de otros. Porque pues no es justo que una marca se... Tome el tiempo de hacer sus productos y llegue otra. Y de la nada se lo copie. Entonces de eso sí como que no estoy muy a favor. Pero pues ya son opiniones. Y pues hay que respetar las opiniones de cada quien. Pero bueno. Sin más que decir. Espero que les guste mucho este video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!